La mejor jugadora de hockey de todos los tiempos ya se viene detrás Argentina, aquí está la delegación argentina, 137 deportistas Ocupó el 34º puesto en Beijing 2008 con 2 oros y 4 bronces 17 doradas, 23 de plata, 26 de bronce en el medallero general, aquí está Argentina Vimos a las leonas, los chicos de hockey, el japa, el festejando, también el volei, Luciana Aymar En un honor increíble, llevando la bandera olímpica en estos Juegos El momento más esperado, allí están todos, Mariano Reutemann, María Belén Pérez Morís Gisela Dulco del tenis, los chicos de Jambal saludando por allí también Los chicos de Hockey, Cerra Cuando ya aparece Armenia Armand Jeremian de Taekwondo será banderado